Pesca a la brasa Pesca a la brasa ¿Por qué no se sabe mas el chile? Nos vamos a pelar ¿Cómo la pelamos? Con un teléfono Ya empezó Se le mete aquí ¿O por abajo era? Se le mete el tenedor aquí Para sacarle toda la cascara Se le mete el tenedor aquí Tráigame una voz hija Para ir echando esto No ir echando la basura aquí, ve La cascara Vamos a hacer el pescadito más para acá Le quitamos la cabeza, porque la cabeza tiene Estierco del camarón Ve, metemos acá Y vamos metiendo, ve Para quitarlo fácil Y rápido ¿Quieres agua? ¿Verdad? ¿Quieres agua? ¿Verdad? Después vamos a ver otro videito ¿Esta receta cómo se llama? Camarones empanizados Camarones empanizados Le quitamos la cabeza que tiene los chucos A la manera del muñequero Va Que no podemos cocinar, pero Ahí vamos, va Al suavetón Vamos quitándole Porque aquí le quita esta venita también, ve Esta venita, queda de aquí, pero lo dejo yo por último Voy a quitarle las patas Y llevamos tres Para esto se necesita, se necesita, huevo, aceite, y ahora vamos a poner los ingredientes ahí va Va Ajá Para que vean que vamos a necesitar en esta ocasión Uy, me quedó el pedazo de carne ahí en la cola Vamos a necesitar esto ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? La cáterina La cáterina Pero Caterina es escribe like No dice Caterina Caterina Va Vamos a ver acá La cabeza lleva la La acá Al estiarko Ahora vamos a poner Sabr Va a querer carnalón Veo que es más rápido esta forma de pelar Una vez Si o no Jamás Métame la manda ahí Necesitamos la cabecita Vamos a bajar la cámara Vamos a bajar Un trapito por favor Producción Vamos a poner la pausa y regresamos